Más casos y más muertes. El brote de sarampión que afecta a Filipinas sigue en aumento, ahora con casi 8.500 casos y 136 muertes, según datos del Departamento de Salud del país. El 83% de las víctimas son niños que no habían sido vacunados y se ha reportado que el área metropolitana de Manila ha sido la más afectada. Ahí los contagios de sarampión crecieron en un 1.000% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Con la intención de contener el brote para abril, las autoridades sanitarias emprendieron la semana pasada una campaña de inmunización masiva en Manila, donde ya han sido vacunados unos 130.000 niños, de los casi 450.000 que se calcula que lo necesitan. En todo el país se estima que unos 2,6 millones de niños no están debidamente inmunizados por la pérdida de confianza en las vacunas, luego del escándalo de Dembaxia, una vacuna contra el dengue que se vincula con la muerte de varios niños. Las autoridades filipinas han lanzado también una fuerte campaña de información para restaurar la confianza pública en las vacunas, que cuenta con el apoyo de conocidas figuras como el popular senador y boxeador Manny Pacquiao.